Por toda la Tierra están ocurriendo acontecimientos inverosímiles, impresionantes, cosas insólitas, fenómenos llamados contranaturales, como nunca en la historia de la humanidad han ocurrido. Para la gente común no tiene significado, son fenómenos inexplicables. Pero todos estos fenómenos y muchos más que aparecerán son una preparación gigantesca en todo el planeta para un par de asuntos grandiosos. Primero, para la caída de Babilonia la Grande, la Gran Ramera, empezando por la cabeza el Vaticano Soledad Anónima. Y segundo, para preparar a la humanidad preparada para dos acontecimientos mundiales. Destruir completamente el nuevo orden mundial con los que los componen y dejar sobrevivientes millones para que vivan en seguridad en la Tierra por toda la eternidad. Así que hay por toda la Tierra millones de ángeles sobrenaturales que están ayudando a la humanidad sin darse cuenta a la gente, porque son seres de otra dimensión, invisibles en apariencia, pero visibles en muchos casos, para ayudar a la humanidad. La primera etapa va a ser la caída de Babilonia la Grande, empezando por los satanistas y criminales más grandes de la Tierra, el Vaticano y el clero gigantesco y criminal de la Iglesia Católica. A lo largo de la historia, el Vaticano, pero ya hablo miles de años, porque la Iglesia Católica, el Vaticano, el clero, son procedentes del antiguo Canaán, muchos miles de años antes de Jesucristo. No tiene nada que ver con Jesucristo, no es cristiano, es una religión satánica implantada desde la antigua Babilonia, Canaán, Europa, Norteamérica, se ha extendido, por eso es una Babilonia, que empezó donde empezó el montaje de las religiones, se ha extendido a todo el planeta. Por eso es Babilonia la Grande, en todo el círculo planetario. Todas las naciones y todos los pueblos de la Tierra son yugados, asesinados y explotados por la religión más satánica del mundo, el Vaticano. Hay cuentas corrientes de obispos, cadenales y papas en los bancos suizos y en otros bancos fiscales, paraísos fiscales, multimillonarias. Se asombraría la gente y se asombrará. Cuentas de papas de miles de millones de dólares y de cardenales mucho más aún, obispos, clérigos. Bueno, en realidad casi casi la mitad del dinero del mundo está en manos de esa gentuza criminal. Ya no se puede decir cueva de ladrones. Como dijo el cardenal Villó, del Vaticano, cuando asesinaron a Albino Luciane, Juan Pablo I, porque éste vio con horror, cuando le cogieron o le votaron para Papa pensando que era un idiota, que podían manejarle como los demás y podían seguir el tráfico de drogas que tenía y tiene el Vaticano, fabricantes de armamento, inmobiliarias, burdeles de niños, asesinatos en rituales satánicos de niños, en monasterios, en Vaticano, en castillos, para nobleza. Bueno, toda la criminalidad más diabólica del mundo estaba en el Vaticano. Y entonces optaron por asesinarle con el veneno que dio, experto en veneno, Bostila, el que le sucedió, Juan Pablo II, alias El Santo, el que era fabricante de veneno en Polonia, vendió cientos de kilos de veneno, Juan Pablo II, alias El Santo, a los nazis, colaborador de los nazis, para asesinar y envenenar a millones de niñas y mujeres y niños en las duchas del campo de exterminio, de Treblinka, Dachau, Auschwitz y otros campos. Bueno, el cardenal Villot, cuando asesinaron a Albino Luciani y la Interpol, lo sabía perfectamente que había fraudes criminales, asesinatos, tráfico de drogas, bueno, de toda la criminalidad más brutal del mundo en el Vaticano, controlando las mafias de todo el mundo. Y él dijo esta frase que es verdad. Él dijo, el cardenal Villot, que el Vaticano era una colonia de demonios. Era un cardenal del Vaticano que salió horrorizado de lo que había y hay dentro. Incluso se han hecho rituales satánicos dentro del Vaticano, no solamente Emanuel Orlandi, muchos más niños. El día que se abran las cloacas del Vaticano, aparecerán cientos de esqueletos de niños enterrados allí, sacrificados en el Vaticano, muchos de los niños y niñas, sacrificados delante de Botila, Juan Pablo II. Y entonces los sacrificaba el que era el cardenal de la Inquisición, en el Vaticano, el Benedicto XVI, alias el criminal, ese criminal mandado por el Vaticano para asesinar niños en rituales satánicos en Bélgica, en Holanda, en Irlanda, en Inglaterra, en el castillo de Winston. Bueno, en todas partes, ese criminal diabólico asesinado en rituales satánicos delante de noblezas, delante de banqueros y prominentes de la política y del Club Videlberg, de los Illuminatis, montones de niños y niñas. Por eso los procesos del Tribunal de Justicia, para no armar muchos escándalos por las presiones que tenían de las noblezas, de los políticos, dijeron que en silencio, que habría que hacerlo con mucha precaución porque había mucha gente implicada, que le quitaran a ese imbécil de Benedicto y pusieran a otro, peor que él, que ya borró ni cuenta nueva y a otra cosa. Pero todavía están pendientes los Tribunales de Justicia por la cantidad de niños asesinados durante toda la historia. Cuando se abre un monasterio, aparecen cientos de niños degollados en las fosas comunes. El último que se abrió en Irlanda, 800 niños en una fosa común degollados y abiertos el corazón. 800 había aproximadamente. En cada convento y monasterio aparecen 100. Ha llegado el tiempo del juicio de la Gran Ramela. Los Tribunales de Justicia y la ONU y otras entidades políticas están preparando un plan para dar un golpe de muerte a toda esta organización de satanistas religiosos. Y les van a quitar todo el inmenso capital de billones, billones de dólares en inmobiliarios, fabricantes de armamento, industrias de todo tipo, cuentas bancarias, multimillonarias, de papas, cadenales... Bueno, el dinero del mundo está en sus manos. Todos se lo van a expoliar para compensar las cientos de miles de familias que han asesinado a sus hijos. Muchas veces en otros vídeos he dicho cada año desaparecen un millón de niños, señores. ¡Un millón! Pero los medios de comunicación controlados por Vaticano y otras entidades satánicas no emiten una sola palabra de esto. Ni cuando hay escándalos de pedofilias y de crímenes a niños no dicen ni una palabra. Está prohibido, terminantemente prohibido, hacer estas denuncias de los cientos y miles de niños que desaparecen en todos los países cada año. Le van a expoliar todo. Le van a quitar hasta el último céntimo y van a encarcelar a un montón, pero un montón de responsables criminales, papas, cardenales, vaticanos, bueno, toda una camarilla de perros terminarán en la cárcel y huyendo como ratas cuando vean que el fuego empieza y luego le seguirán las noblezas que son entes criminales como ellos puestos por el Vaticano a lo largo de la historia para controlar el mundo, Estado y religión. Así que estos ángeles están preparando en todo el planeta una preparación final para destruir la gran ramera, Babilonia la Grande, la madre de las cosas repugnantes de la Tierra. Eso lo pueden encontrar en el libro de la revelación o Apocalipsis, capítulo 17 y 18. Estamos en ese tiempo primordial, el tiempo en que se va a dar el golpe de muerte a la organización culpable de las matanzas más espantosas del mundo. Cuando uno piensa que en Babilonia, el Vaticano y todos sus satanistas, la cantidad de millones de personas inocentes que han quemado vivas la inquisición, la satánica inquisición, las cruzadas, millones por culpa del Vaticano y esos satanistas, el mundo está en un estado de atraso, bueno, hace siglos y no hubieran sido por ellos, habríamos colonizado Marte y otros planetas en nuestro sistema solar. Pero están preparando un plan para expoliarnos todos y con ese dinero que han robado mediante asesinatos masivos, se va a palear la crisis económica de muchos países del mundo arruinados por ellos mismos. Así que estamos en ese tiempo primordial de la caída de Babilonia y le seguirán las noblezas porque las organizaciones que ellos mismos han puesto han sido noblezas, reyes para controlar el mundo, también le seguirán en esa destrucción global porque las noblezas son responsables y como presentes en sacrificios de niños que también se han analistado de la cantidad de reyes y reinas y gentuza criminal que ha sido partícipe en asesinatos de niños rituales satánicos a los demonios y en cacería de niños. Bueno, están los tribunales de justicia no solamente en Canadá, 50.000 niños de la iglesia católica sacrificados muchos delante de la reina de Inglaterra y en Irlanda y en Bélgica y en Holanda y las niñas de Alcácer saldrán los nombres de los asesinatos a esas tres niñas pobres más de un mes asesinándolas y torturándolas en el monasterio de Monserrat cuando se habla de Monserrat verán lo que hay en la crista la cantidad de cientos de niños y la cantidad de políticos implicados y noblezas es un tiempo primordial de la caída de Babilonia le seguirá una destrucción global para destruir por completo el sistema de cosas satánico que ha durado seis mil años hay profecías en la Sagrada Escritura en el libro de Jeremías capítulo 25 versículo 32 33 que habla de un ruido aparecerá una emisión gigantesca una onda expansiva lo pueden leer que cubrirá toda la tierra y caerán millones de personas en otros vídeos dije que los del microchip es una mini bomba están con malicia de un orden satánico por extraterrestres relacionados con Vaticano y otras organizaciones satánicas para que todo el mundo tenga el microchip pero es un acto cruel para destruir testigos oculares que puedan informar lo que había habido durante el sistema satánico porque estos satanistas y estos entes sobrenaturales no van a ser destruidas van a ser en la isla de Malta en esos hoyos inmensos apresados por mil años después se van a soltar para exterminarlos ya explicaré por qué van a tardar mil años qué motivo hay el que no se hayan destruidos hasta el día de hoy y estas organizaciones todas serán demolidas y destruidas y lo interesante es que las personas que no tengan el microchip que no sean partícipes de estos criminales de estos crímenes atroces ni voten ni paguen ni sean confidentes como muchos políticos y nobleza y organizaciones satánicas de la sur de Malta logias satánicas Opus Dei toda esta camarilla de ladrones son confidentes son partícipes de estos crímenes y estos robos a la entera humanidad también serán demolidos y destruidos completamente por eso muchos enismas y muchos misterios que están por resolver se van a resolver ahora en este tiempo primordial muy posiblemente este año 2015 sea el principio del fin donde en principio serán revelados todos los enismas y misterios que he dicho en muchos múltiples vídeos revelaré con la ayuda de Dios las pirámides quien las hizo en Marte en la Luna en la Tierra los menires los obeliscos los moáis de la Isla de Pascua las líneas de Nazca o las cabezas Olmeca bueno los túneles de la Tierra bueno cantidad y cantidad inmensa de fenómenos que la gente no ha podido entender cómo se hicieron cuándo se hicieron por qué se hicieron cómo funciona la vida en el centro de la Tierra y también interesante sacaré como prueba y testimonio montones de gigantes o nefelín vivos que metieron antes del diluvio en rocas artificiales con código de barras cuerpos de extraterrestres perfectamente conservados y cuerpos de las madres de los gigantes o las incubadoras cogían mujeres para tener gigantes y cubrieron los gigantes toda la Tierra por eso la UNESCO y otras organizaciones mandaron destruir todos los esqueletos de gigantes por orden del Vaticano para que no haya pruebas de la existencia de una raza de gigantes en todo el planeta estamos en esa época primordial una época de liberación y de salvación de la entera raza humana por eso el libro Apocalipsis que habla del fin del sistema y la destrucción de Babilonia la Grande la palabra o traducción Apocalipsis quiere decir revelación y habla claramente revelar enismas y misterios que ha tenido cegada la humanidad para que antes del fin toda la entera raza humana sepa la verdad de su pasado del presente y lo que va a ser para la humanidad sobreviviente millones de seres humanos inocentes el futuro y lo que va a ser